¡Vamos! 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 Vamos a decir una cosa muy importante, que estamos muy orgullosos de que hayáis respondido de esta manera, estamos emocionados. ¡Vaya Provisión! ¡Queremos que no hay mal! ¡Vaya Provisión! ¡Queremos que no hay mal! ¡Vaya Provisión! Y que esta provincia y esta ciudad tan bonita lo vea, coño. Y paso la otra chica, ¿vale? Bueno, un poco que me expliquéis, estos cuatro años, un poco la trayectoria de este rock. ¿Vale? Cuando... ¡Vamos a partir la puta panaca, ¿eh? Vamos a partir la puta panaca, ¿eh? ¡Aú! ¿Vale? ¡Una, dos, tres! ¡Aú! ¡Dios! ¡Estoy listo! ¿Vale? Menos un minuto. ¡Voy a flotar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Eres, dos, tres!!! ¡Vamos! 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 Quiero que viste que no se es como mi sol, mi injusticia de él ¡Arriba esas manos familia! ¡Arriba! 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 ¡Dígame más! Quiero que no te perdón por ser como yo Quiero que no me hagas sentir, quiero que no me hagas sentir Que tu mirada me espere, que estoy siempre aquí Quiero que viste que no se es como yo No, 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 no ¡Gracias! 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 No sumeriste ¡Liberala! ¡Columpido liberala! ¡Fuerte! ¡Columpido liberala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, que estás filmando! ¡Sí!